Hola a todos, continuamos hablando de la multiplicatividad del signo. Y bueno, recordemos muy rápidamente que en el video anterior demostramos este lema 1.19 y este corolario 1.20. En este video vamos a demostrar otro resultado preliminar. Y este lema 1.21 dice lo siguiente. Si tenemos una permutación beta en SN y tau es una transposición, entonces, en este caso particular si tenemos ya la multiplicatividad de los signos. Y recuerden que el signo de una transposición es menos 1 entonces esto me quedaría menos el signo de beta. Entonces, este lema, pues como lo mencioné ya es un caso particular del teorema general que queremos demostrar y bueno, esto no es trivial, amerita una demostración así que vamos a demostrarlo. Para comenzar vamos a describir más explícitamente la transposición tau como la transposición AB y consideremos una factorización completa de beta en ciclos disjuntos. Recuerden, es completa. Y a continuación vamos a considerar dos casos. Este primer caso es cuando A y B están en alguno de los gamas que aparecen en la factorización de beta. O sea, si están en el mismo. Gama J. Entonces, este gama sub J sin pérdida de generalidad lo podemos escribir como A o sea, podemos ponerla A al principio y luego va a haber algunos otros elementos aquí que los vamos a llamar CK y luego en algún momento tiene que aparecer B ¿Sí? Este K recuerden puede ser 0 en caso de que A y B estén juntos y luego pues el resto de los elementos, ¿verdad? D1 hasta DL de nuevo L podría ser 0 así es que ya no hay elementos después de la B pero entonces gama J se ve así con algún K y L mayor o igual que 0 y como se estarán imaginando seguramente aquí es donde vamos a aplicar los lemas que anteriormente demostramos. Y entonces por el lema 1.19 tenemos déjenme pongo el lema 1.19 en pantalla para que quede claro lo que voy a hacer. Ahí está y ahora sí lo aplicamos y tenemos lo siguiente que el producto de tau con gama sub j es igual a este producto que acabo de escribir. Y bueno, ahora sí ya puedo quitar el lema 1.19 y continuamos. Y entonces lo que podemos observar es que entonces esto de aquí o sea, sí a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando, aquí debería de ir el gama J pero en vez de ponerlo aquí lo pongo al principio pues porque todos los gamma Is conmutas conmutan por C permutaciones disjuntas y luego asocio el gama J con el tau que es el que aparece aquí justamente y entonces esto de aquí va a ser una factorización completa en ciclos disjuntos. Uno se puede convencer de eso porque cada elemento de el conjunto 1 hasta N pues aparece exactamente una vez en cada uno de los de esta y los gamma Is. Así que esto es una factorización completa en ciclos disjuntos. Pero no solo eso sino que además tenemos un ciclo extra, ¿verdad? Porque esto que está aquí en paréntesis que ahorita estoy así como resaltando con una llave pues en realidad tiene dos ciclos, ¿verdad? O sea que en esta factorización no tengo nada más T ciclos sino que tengo T más 1 ciclos. Así que por definición pues el signo de tau beta es igual a menos 1 a la N menos el número de ciclos pero como les dije este número de ciclos es T más 1 y entonces esto es igual a esto que acabo de escribir en la pantalla que esto a su vez es igual a menos menos 1 a la N menos tau pero esto a su vez es menos el signo de beta, ¿verdad? Por definición. Y entonces este caso lo terminamos aquí. Y ahora vamos con el caso número 2 y es cuando A está en algún gamma I y B está en otro gamma J y entonces en este caso lo que tenemos es que gamma I es de esta forma mientras que gamma J pues es de la forma B de 1 hasta de L donde estos enteros K y L pues son mayores o iguales que 0 y bueno en este caso lo que tendríamos es que tau beta es igual a tau gamma I gamma J y luego los demás gamas, ¿verdad? Y ahí están los demás gamas, ¿sí? O sea, aquí es donde debería de ir gamma I y aquí es donde debería de ir gamma J y ahora vamos a ocupar el corolario 1.20 que voy a poner en la pantalla y ahí está el corolario y ahora lo vamos a aplicar y lo que tenemos es que tau gamma I gamma J pues es igual a este ciclo de aquí y ahora sí nos despedimos de nuestro corolario 1.20 ya nos fue útil hasta luego y pues entonces lo que tenemos es que este de aquí ¿sí? ya vieron es un solo ciclo es este ciclo de manera que entonces ahora la factorización esta que es una factorización nuevamente en ciclos disjuntos como en el caso anterior es una factorización con un ciclo menos y ahí está, ¿verdad? entonces es una factorización completa en ciclos disjuntos con T menos 1 factores y entonces igualito que en el caso anterior pues lo que tendríamos es que el signo de tau beta pues ahora sí es igual a menos el signo de beta que es justamente lo que queríamos demostrar y aquí acaba nuestro segundo caso y por lo tanto aquí acaba la demostración de nuestro lema 1.21 ahí está entonces ya demostramos este lema 1.21 que recuerden que lo que dice es que en efecto el signo es multiplicativo cuando uno de los factores es una transposición y ahora sí vamos a demostrar el teorema que queremos finalmente bueno, primero lo vamos a enunciar, ¿verdad? y es nuestro teorema 1.22 que dice lo siguiente consideremos dos permutaciones cualesquiera ahora sí, alfa y beta en SN entonces el signo de alfa beta es igual al signo de alfa por el signo de beta y ahora sí demostremos esto y comenzamos pues tomando alfa en SN y una factorización de alfa en transposiciones o sea, si cada TI es una transposición pero tal que M es minimal recuerden que puede haber muchas de estas factorizaciones en transposiciones pero tomamos una con la menor cantidad de factores posibles y ahora vamos a proceder por inducción en M y vamos a fijar de una vez la transposición perdón la permutación beta en SN si M es igual a 1 entonces alfa va a ser una transposición y por el lema tal que por el enunciado del lema 1.21 pues lo que tendríamos es que el signo de alfa beta recuerden alfa es una transposición esto es igual a menos el signo de beta pero recuerden que pues menos 1 es lo mismo que el signo de alfa porque cualquier transposición tiene signo menos 1 y pues seguimos teniendo el signo de beta y entonces en este caso pues ya tenemos nuestro enunciado demostrado entonces pues el producto de transposiciones T2 hasta TM también es minimal en el sentido de que esta permutación el resultado de este producto no se puede expresar con menos transposiciones ¿sí? porque eso violaría si pudiéramos expresarlo con menos transposiciones eso violaría la minimalidad de esta descomposición luego por el lema 1.21 o sea el lema que demostramos recién signo de alfa por beta pues es igual a menos el signo este o sea esencialmente el T1 como que lo sacamos y se creó este signo y ahora por hipótesis de inducción el signo de este producto es ahora si ya o sea la hipótesis de inducción se la vamos a aplicar a esta permutación de aquí bueno a este producto y entonces tendríamos que es el signo de Tau2 hasta Taum y el signo de beta o sea que este producto si ya se abre bien y ahora utilizando esta igualdad y esta igualdad lo que tendríamos es que el signo de alfa por beta es igual a menos este producto de aquí pero ahora nos vamos a concentrar en esto y vamos a aplicar de nuevo el lema 1.21 o sea el que demostramos recién y entonces pues lo que tendríamos es que esto es igual al signo de Tau1 hasta Taum o sea este menos lo metemos en forma de T1 Tau1 y luego el signo de beta pero esto de aquí adentro pues ya es alfa entonces tenemos que del signo de alfa por el signo de beta que es justo lo que queríamos demostrar y esto termina nuestra demostración y bueno ya tenemos el teorema prometido de que el signo de un producto es el producto de los signos y esto quiere decir que esta función signo pues cumple las leyes de los signos ¿verdad? y bueno entonces esto es lo que yo les quería contar en este video y nos vemos en el próximo y nos vemos